Un show car que le llamamos Visión 2020, que pretende mostrar el ADN de la compañía, o sea, lo que serán las líneas maestras de diseño de los nuevos modelos, de las nuevas generaciones de SEAT de los próximos 5 o 10 años. Tiene mucho aire del León, con lo cual nosotros a esto le llamamos Leonizar SEAT. Vamos a tratar de que el éxito del León sirva de referencia para el resto de la gama de productos de la compañía. Nos ha dado la gran sorpresa de adelantar en ventas a Libiza, que ha sido el icono que siempre era la referencia de ventas en SEAT. 2014 ha sido un año fantástico para SEAT. Hemos de decir que el tercer año con crecimiento de doble dígito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!